Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video y pues ven como estoy así con mi pañuelo un poco relax aquí en casa y pues el video de hoy es para compartir con ustedes acerca de de la razón por la que el agua de los pececitos ensucia rápido basado en mi experiencia, lo que yo he pasado y no se si se acuerdan pero he subido como dos videitos de que pues ya tengo pececitos y por ahí están entonces bueno, vamos a hablar un poco acerca de ello las tres razones que yo por el momento he experimentado que el agua se ensucia rápido y pues uno de los errores que cometimos con mi esposo porque no sabíamos casi nada sobre ese tema solo nos dieron la pecera y compramos los pececitos como locos y pues ahí están y ya he comprado porque ese tenía que hacer aguantar ahí, esperar hasta que verse a la voluntad de Dios y pues criarlos, bueno, hasta que ellos permanezcan ahí entonces, la primera razón por la que el agua se ensucia rápido es porque cuando hay muchos peces cuando hay muchos peces y la pecera es pequeña tienen que buscar una, como les podría decir adaptarse a conseguir la cantidad de pececitos conforme a la conforme a lo grande que es su pecera bueno, a la estatura de su pecera porque si es muy pequeña esta creo que es de 10 galones y yo creo que por lo menos deberíamos de tener unos 2 o máximo 3 pececitos pero imagínense, compramos 6 pececitos y pues luego de este video voy a compartirles otro que quiero comentarles una de las experiencias que pasé por un error que cometí que no sabía mucho sobre esto como les había comentado al principio no sabía mucho del tema de cuidados de peces ni nada de eso pero conforme al tiempo va pasando uno va aprendiendo va teniendo sus experiencias y por eso quiero compartir con ustedes para que por lo menos tengan una idea de que hacer o como saber por lo que por eso porque quiero compartir con ustedes porque no quiero que les pase lo que a mi me paso bueno, una de las razones como les dije es eso tener muchos peces en una pecera que sea pequeña deben de conseguir un si van a conseguir una o tienen una pecera no sé, conseguir la cantidad de peces mínimo para ese tipo de pecera si es grande o pequeña ustedes averigüen bien cuánta cantidad de peces pueden meterle no vayan a ser como yo que le metimos 6 y era una pecera de 10 galones pequeña bueno, este fue el primer error que después les voy a dejar un video sobre esto también ese fue mi primer error comprar muchos peces con mi esposo para una pecera pequeña y pues bueno esa es la razón se ensucia rápido cuando son muchos peces y por qué porque hacen mucha pipí mucha popó y todo eso pues la ensucia rápido imagínense 6 bueno, ahora solo ha quedado 5 después les cuento esa historia solo han quedado 5 pero igual son muchos todavía entonces imagínense esa cantidad de peces en una pecera pequeña la ensucia rápido solo duran por lo menos máximo unos 4 o 5 días limpio así que tengo que imagínense estar cambiando agua lavarle el filtro por lo menos 3 4 días seguidos no seguidos digamos que los lavo los lavo hoy y 4 días después lo vuelvo a lavar porque ya está sucio bueno una de las razones cuando tienen muchos peces se ensucia rápido otra de las razones es cuando le echan comida mucha comida por favor tengan en cuenta de que la comida si les echan demasiado pueden enfermarlos o incluso matarlos así que tienen que tantear cuanta cantidad de comida le van a dar en lo que yo y mi esposo hacíamos al principio es de que le damos una cierta cantidad pequeña de comida y si miramos que en 5 minutos se lo comían ellos si en 5 minutos ellos se lo comían entonces estaba bien pero digamos que si en 5 minutos le damos la comida y antes de los 5 minutos se la comían es porque todavía habría que darle una pequeña cantidad máxima así ir tanteando para que después ustedes aprendan cuanta es la cantidad que les van a dar entonces eso es lo que yo y mi esposo hacíamos y bueno darles mucha comida y además eso ensucia el agua rápido porque porque la comida se queda ahí reservándose y el colorante se le se disluye y ensucia el agua ahorita les voy a enseñar como está el agua porque antes les lavé les cambié el agua de la pecera y ya ahorita tres días ya está otra vez sucia no sucia sucia pero el color cambió y es por la comida y me imagino que por el colorante que tiran de la comida cuando hacen popó y pipí entonces no les den mucha comida denle y porque también los puede matar pero igual yo les doy ahora aprendí que cantidad de comida darles pero es que es muy indeciso mi gente porque les cuento también de que estos pececitos yo no sé cómo vamos a hacer porque yo veo que están creciendo estaban chiquititos cuando los trajo mi esposo y ahorita se los enseño están creciendo rápido porque no lo sé tienen como por lo menos unos por lo menos unos tres meses de estar acá en casa y han crecido bastante no quería hacer este video largo pero se los voy a enseñar y bueno esa es una de las una de las razones dos razones que yo he experimentado que el agua se ensucia muy rápido y tengan cuidado con darle mucha comida no les den mucha comida porque aunque uno diga para que les quede ahí y después se la coman ellos son muy comelones ellos se la van a comer y eso los puede matar entonces cuál era ya me olvidó darle mucha comida tener muchos peces en el agua no no hagan eso porque les va a mantener el agua sucia a cada momento y el agua aquí se pone sucia por lo mismo porque son más muchos peces en una sola pecera pequeña pero eso ya les digo me queda de experiencia y pues uno va aprendiendo porque yo no sabía nada y aún no sé mucho yo les voy compartiendo lo que yo voy aprendiendo bueno sin más preámbulos creo que vamos a ir a ver los peces para enseñarles el color del agua y cómo están ellos de grande ahorita me va a tocar ir a lavarles el filtro otra vez porque como les digo tres o cuatro días máximos hay que lavarle el filtro porque se sucia muy rápido también el filtro y el agua pero es por porque ellos son muchos entonces no cometan ese error como yo ok bueno como pueden ver ahí están los pececitos vean allá andan las grandes culichotas de popó tengo que limpiarla lavarle el filtro y por lo menos cambiarle el agua porque está ya sucia como les digo están creciendo miren están escondidos porque ven algo diferente posible el resplandor del teléfono en la otra pared y se esconde pecadito soy yo soy yo andan asustados miren es el resplandor que ellos ven posiblemente del teléfono así que por eso se asusta porque yo vengo acá y ellos no se asustan pero miren el agua está sucia y ellos están grandotes así que vamos a ver qué pasa y pues lo que me toca es estarles cambiando el agua a cada cantidad de tiempo porque bueno yo me metí en esto y pues tampoco los voy a ir a botar al río o no porque imagínense si los voy a tirar al río no van a poder sobrevivir me imagino porque una ellos han estado aquí por mucho tiempo ya y donde los fuimos a comprar también entonces no podrían sobrevivir en el río porque otros peces también se los comerían entonces mi gente ahí andan los voy a sacar miren yo le pongo la mano aquí vieron qué grandote ese anaranjado con negro están grandes y es una pecera así de pequeña y bueno esta que se ve acá es la pizarra de mi bebé que utiliza para para pintar que a él le gusta pintar y las bombas que vieron allá en la parte de atrás era porque pasó el cumpleaños de ella y pues le hicimos algo ahí entre familia nomás y bueno eso es todo mi gente y bueno mi gente eso ha sido todo creo que voy a volver a grabar otro video acerca de otro tema que quiero comentarles también de mi experiencia y espero este video les funcione les sirva un poco de ayuda más o menos orientarlos un poco en 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 las cosas que no se deberían de hacer porque yo tampoco tenía idea pero ni vi videos tampoco en youtube fue mi error también me emocioné mi gente me emocioné por tener pececitos porque nunca había tenido así pececitos en una pecera en mi primera vez y mi primera experiencia así que por eso quiero compartir con ustedes para que tampoco les pase lo mismo que me pasó a mí y no tengan no cometan errores como los que cometí yo bueno nos vemos en el próximo video chao que Dios les bendiga siempre chao